hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un videíto donde les va a enseñar cómo instalar las exploradoras a la rocket man sport 250 vamos a instalar aquí en su slider y lo tengo planeado ponerlas aquí en esta posición pero pues ya aquí en esta posición pero ya eso ya dependerá les voy a enseñar cómo se va haciendo paso a paso no puedes antes de instalar la vamos a marcar aquí en el slider en donde vamos a perforar vamos a usar de aquí de puente de puente de referencia a la base también hay que tener cuidado de que no pegue aquí la lámpara no pegue aquí entonces pues vamos a taladrar primero vamos a hacer el hoyo con primero vamos a hacer el hoyito con una broca más pequeña y ahorita vamos a insertar la de la broca más grande está nada más es para usarla de guía vamos a hacer el hoyo con una broca más grande y el hoyito con una broca más grande está este mismo procedimiento lo vamos a hacer del otro lado del slider ahora vamos a hacerlo con la broca más grande y bueno estas estas lámparas vienen con tornillos de 5 16 de esta misma medida es la broca ahora sí vamos a vamos a hacerlo listo este es el tornillo que trae las lámparas las exploradoras lo traen ya por default pero pues está muy cortito y iba a aflojarse con las vibraciones entonces decidimos traer ir a comprar uno más grande para perforar completamente el slider que salía de los dos lados y tener la sujeta de pues para tenerla más segura y compramos unas tuercas de con seguridad o con seguro como le llaman y pues son las que le vamos a poner bueno pues vamos a insertar nuestro tornillo ya previamente aquí con nuestra agarradera que va a sujetar a la exploradora hacemos pasar y vamos a ponerle su tuerca sujetamos con las pinzas y con un dado de 13 milímetros y entonces vamos a abrir ¡Gracias! Y ahora pues vamos a instalarla Vamos a poner la exploradora aquí en su base Que también ya viene con tornillos De preferencia cambiar estas tuercas Con unas tuercas igual de seguridad Y pues por unos tornillos de mejor calidad A mí se olvidó comprarlos Y pues esto no es nada del otro mundo Lo difícil, lo difícil aquí es conectarlas, no ponerlas aquí Vamos al tornillo Y el otro tornillo Y ya de aquí pues ya podemos determinar hacia donde queremos que alumbre Obviamente no hasta arriba Sino a partir de la salpicadera hacia abajo Y ahí vamos calculando nada más que la conectemos Ahora vamos a poner el soporte de este lado Vamos al mismo procedimiento básicamente Y bueno ya que pusimos la exploradora con los tornillos Y así la ajustamos a la base De un lado como del otro Y repetimos el mismo proceso Ahora sí vamos a lo bueno que es La conectada Esta la vamos a conectar directamente a la batería Para no estar cortando ni estropeando ya el cableado que ya trae la motocicleta Ahora lo que vamos a hacer es conectar los cables Es a unir los cables de aquí del switch Lo vamos a conectar de aquí a las exploradoras Y ya de las exploradoras Vamos a hacer una línea que vaya de aquí Y obviamente por abajo del tanque A la batería Vamos a cortar puntas Vamos a unir y ahorita ya que esté todo unido Les voy a explicar como quedo para que lo hagan igual La conexión correcta es En el interruptor de tres pasos Tiene dos cables negros Y uno verde El verde va al positivo de la batería Aquí nosotros le añadimos porque obvio no llega a la batería Y los otros dos negros Van al amarillo Y al rojo de la exploradora Y los cables que salen de la exploradora son Son rojo, amarillo y negro El negro va al negativo de la batería Y pues obviamente ya por default El amarillo y el rojo Están conectados en los dos negros de la exploradora Y así es como se conectan Aquí nada más vamos a encintar Y ya pues los conectaremos Estos correctamente a la batería En el interruptor tenemos un interruptor de tres pasos Uno es para el ámbar Uno es para el blanco Y otro es para apagarla Accionamos en el primer paso Y pues prenden las luces blancas Y en el segundo paso Prenden las ámbar Y pues en el primero es apagarla Listo Bueno amigos así es como ya quedan instaladas las exploradoras Están apagadas Ya están conectadas y todo Ya nada más Bueno aquí está el interruptor Vamos a ver que tal prenden Están las luces blancas Blancas Y las ámbar Blancas Y ámbar Blancas Y ámbar Entonces les voy a hacer una prueba donde se pueda ver mejor como ilumina Y bueno amigos esta es una zona más o menos oscura No se ve tan oscura en el celular Porque pues obviamente el celular hace su trabajo de absorber la luz e iluminar mejor Pero vamos a ver si se alcanza a percibir La Cómo iluminar Ahí está Blanca Y ámbar Ahí está Aquí lo que restaría nada más sería como buscar unas de luz Miren aquí estoy Estoy alejando Me estoy alejando Y pues ilumina algo El ámbar Creo que La verdad en Costo-beneficio La verdad son muy buenas exploradoras Aquí en la descripción del video les estaré dejando el link Esto en un lugar más oscuro Obviamente ilumina más Nada más que este es como el lugar más oscuro que encontré aquí por mi zona Pero este La verdad es que excelentes exploradoras Miren que tal se ve Esas amarillas Y blancas Y blancas Y así Sin más que agregarlos Invito a que se suscriban al canal A que le den like al video Y nos vemos en el siguiente video Buenas rutas